Yo era el portero del edificio 32 Tú eras la burguesa, la princesa del penthouse Así lo quiso Dios Te saludaba con mi cara de asustado Mientras le pedí a Dios que se tapara el excusado Para irte a echar un vistazo O que te mandara al supermercado Para ayudarte a cargarlo del mandado Fui testigo mudo de tus fiestas y aventuras De conocidos doctores, un maestro Y hasta un cura y un día viendo en la rendija Y como te merendabas al del seis Mientras su mujer mojaba el neguillé Era de todos los días esperar que den las nueve Ir al patio de atrás a esperar en la ventana Tu baño de las mañanas Que triste era ver aquella sombra al desnudar A doce pisos de mis mejores ganas de tocarte Pero que le iba yo a hacer Le daba chance a la imaginación Mientras ya me retumbaba el corazón Estás acabando con el edificio Chica del Pecaus y con toda la ciudad Estás acabando con el edificio Chica del Pecaus y conmigo porque no Estás acabando con el edificio Chica del Pecaus y con toda la ciudad Estás acabando con el edificio Chica del Pecaus y conmigo porque no Enamorado de usted dígame ahora que hay que hacer Fumo como un loco y he dejado de comer Le dije a quemarropa Me dio una cachetada que me disloco el amor Eso me pasa por querer darle a la vida el sabor De una mezcla de clase Y aunque sé que jamás podré besarla No hay problema porque así lo quiso Dios Estás acabando con el edificio Chica del Pecaus y conmigo porque no Estás acabando con el edificio Chica del Pecaus y conmigo porque no Estás acabando con el edificio Chica del Pecaus y con toda la ciudad Estás acabando con el edificio Chica del Pecaus y conmigo porque no Chica del Pecaus y conmigo porque no Estás acabando con el edificio Chica del Pecaus y conmigo porque no